de ir a la pausa. Buenos días, Darío. Buenos días, Wagner. Yo me he emocionado diciendo aquí de los 15 millones de quesos. Cuéntanos sobre ese acuerdo, Darío. Bien, anoche a las 7 de la noche recibí la llamada del ministro, don Osmar Benítez. El problema que está ahora mismo presentándose es en la línea noroeste. Como explicaba ayer, esa leche fue rechazada por industriales. Son unos 50, 60 mil a 50 mil litros semanales de leche. Eso va a ser enviado a las industrias en Santo Domingo de quesos para ser transformada en queso y de ahí llevarla a los planes sociales. El convenio lácteo, también como expliqué ayer, involucra plan social de la presidencia con sus distintas vertientes, comedores económicos y las fuerzas armadas, ya sea en la parte central o ahí en el campamento del 28, eso le quita una gran presión a una zona que es la línea noroeste. Y por lo tanto, después de 15 días, realmente vamos a decir que fue a través de Telo Norte que le llegó entonces ese mensaje al ministro de Agricultura. Bueno, qué bueno que haya sido una... En vez de mañana tenía que ser... Claro. Sí. Bueno, pues gracias a Darío Oleaga que nos pone en contexto y nos da esta información. Bueno, Wagner, quiero darte una primicia. ¿Otra? Quiero darte una primicia y esto va para el indecito que está ahí en la parte superior del lado derecho. A Fulvio, el negrito lindo le dicen. Fulvio, ayer recibí una llamada de tu candidato a través de el hijo Hacke Cruz y ya le fueron facturadas en el día de hoy 10.000 libras de queso para los planes sociales del Partido Revolucionario Moderno. O sea, también llegó de que esto no se está politizando, sino que es un apoyo, tal como él mismo preguntó ayer, de que tiene que ser toda la fuerza viva en favor del agrodomenicano. Correcto, correcto. Ahora lo que tenemos que buscar los planes es de cómo el Estado va a diseñar la dinamización. o que el consumo tenga mayor oportunidad. Porque lo hicieron en el 8 cuando la crisis. Y fue una de las técnicas mejor propuestas de los economistas estadounidenses. Y no fue tan fuerte para dinamizar los mercados. Esto yo creo que dinamiza ese sector y es importante. Bien, cómo no. ¿Tenemos una llamada? Julio, no te escuchaste, Julio. A través del gobierno de Hipólito en el primer año hubo que comprarle todas las piñas a los productores de piñas y todas las batatas a los productores de batatas. Y la leche producida por el caso de la vacación también hubo que adquirirla. Y esto se le compró a todos los productores.